Y Pirulais no se queda Recordando viejos tiempos Estamos hablando de hace Tiempo atrás Quizás andaba entre los 10 años 11 años Siempre caminábamos todo esto Por mi hermano que iba ahí Que mi papá hacía milpan Hasta por allá, casi en el cerro Nos tocaba madrugar Porque teníamos que ayudarle A jalar el agua para regar En otras ocasiones Veníamos a abonar Y así Corríamos con mi hermano En esa montaña porque nos daba miedo Qué lástima, qué lástima El palito se cayó Una destrucción Se cayó desde la raíz Desde la raíz Seguimos, seguimos Este camino es largo Se escuchan el río Allá pasa el río Abajo Esta es una montaña Montaña, montaña Río Sigue el camino Otro río Otro rígito Ay, estos soñijitos Esto es de caminar Caminar Ay, ay, ay Dios mío Chequen, chequen este palo Guau Guau Espérenme Vean lo que me encontré Por aquí Uy, ese gusano Hay que matarlo No Vean, vean Vean, vean Ese gusano Uy, qué miedo Parece que hoy me gustas un poco más Hola ¿Cómo sale? Sale Ay, los animalitos Nos acompañaron Ay, vamos a pasar este charquito Me decía Allá abajo está el río En ese barranco Sí, allá pasa el río En ese barranco Y aquí vamos a pasar nosotros En este charquito Agua por todos lados